¡Mua! ¡Vamos niños, vamos! ¡A el dentista no te engaicemos! ¡No sentirás dolor, tus llentes se verán! Muy brillantes, me entiendes tu amigo No tengas miedo Niños y niñas, vamos al tren chista Niños y niñas, vamos al tren chista Niños y niñas, vamos al tren chista Vamos, vamos al tren chista Quiero tener mis dientes blancos y limpios Dientes se verán muy brillantes Tienchis es mi amigo, no tengo miedo Niños y niñas, vamos al tren chista 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 ¡Nijos, niños! ¡Vamos al rechista! ¡Vamos, niños, vamos! ¡Al rechista! ¡No te englaicemos! ¡No sentiráis dolor!